Mi alma canta una canción a ti Jesús De lo profundo de mi corazón Todo mi corazón es para ti Para darte por siempre mi amor Mi alma canta una canción a ti Jesús De lo profundo de mi corazón Todo mi corazón es para ti Para darte por siempre mi amor Mi alma canta una canción a ti Jesús De lo profundo de mi corazón Todo mi corazón es para ti Para darte por siempre mi amor Mi alma canta una canción a ti Jesús De lo profundo de mi corazón Todo mi corazón es para ti Para darte por siempre mi amor Te doy mi amor Para darte por siempre mi amor Te ofrezco todo mi ser Para darte por siempre mi amor Oh te doy mi amor Oh te doy mi amor Por siempre Dios te doy mi ser Por siempre mi amor Por siempre mi amor Y alabaré para siempre mi amor Yo te doy mi amor Yo te doy mi amor Te entrego todo mi amor Por siempre mi amor Todo lo que soy, lo debo todo a ti Si mi Dios te doy mi amor, por siempre mi amor Aleluya Si Señor Todo nuestro amor es para ti Padre Exaltamos Señor